Iniciamos las noticias internacionales contándole que el poderoso huracán Odil provocaba hoy lunes inundaciones y destrozos en la turística península de Baja California, en el noroeste de México, mientras su centro avanzaba por tierra horas después de tocar las costas desde el Pacífico. Unos mil vecinos de más de 300 hogares fueron evacuados de sus casas por el peligro que supone un nuevo incendio cerca del Parque Nacional de Yosemite, en California, informó hoy la Oficina del Alguacil del Condado de Madera. Francia envió casas de combate a una misión de reconocimiento sobre Irak, por lo que parece cada vez más cerca de convertirse en el primer aliado que se une a Washington en su nueva campaña de bombardeos. París fue la sede de la Conferencia Internacional, que reunió a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos Europeos y Árabes, así como también a representantes de la Unión Europea, la Liga Árabe y Naciones Unidas. Pese a los temores de los posibles efectos de la inmigración ilegal, los votantes de California apoyan mayoritariamente una vía de legalización para los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización, reveló una nueva encuesta. Varios sindicatos y grupos de oposición, entre ellos indígenas, médicos y universitarios, convocaron para el miércoles a una marcha nacional de protesta contra el gobierno izquierdista de Rafael Correa, quien también llamó a sus partidarios a movilizarse. El Papa Francisco se reúne este lunes, martes y miércoles con el Consejo de Nueve Cardenales, que le asesora y que es presidida por su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. El tema central será la reforma a la curia y el nuevo presupuesto de la Santa Sede. Es la sexta reunión con el Consejo, la próxima será del 9 al 11 de diciembre y la sucesiva, del 11 al 9 de febrero de 2015. ¡Suscríbete al canal!